Con la moción número uno, paro el día 15, convocatoria a la multisectorial para organizar una marcha en defensa de la impunidad pública y nueva asamblea para discutir cómo continuar el plan de lucha, 1.013 compañeros. Paro por tiempo indeterminado hasta que se nombren las duplas. En nivel inicial, 185 compañeros y compañeras. Y el paro el día 15 con asamblea el día 15, 97 compañeros y compañeras. Y hubo cuatro abstenciones. Claramente la asamblea de la capital ha votado. Paro el día 15. Marchamos a la tasa de gobierno. Pedimos a los remontadores y maravillosos de la Constitución Provincial que se vayan y no vamos a decidir a los trabajadores y trabajadoras. Y vamos a dar una nueva patrulla para discutir el plan de lucha. Vamos, 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 la maestra. Sigamos adelante, que le hagan sus vueltas. Al gobierno y sus punteros le ha avisado. Si sigue la amenaza a la provincia de Parano, vamos, 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 la maestra. Compateros, compañeras, se van a agregar constancia por esa fuerza.